El resultado no es satisfactorio, puesto que sigue existiendo el vandalismo y sigue existiendo esas quemas de vehículos. Pero también es cierto que la solución no es una solución única, ni solamente una solución policial, aunque tiene una parte importantísima de ese componente policial. Pero debemos buscar una solución transversal que abarque a otros organismos que nos tienen que ayudar a dar solución a este problema del vandalismo. Sebastián Vega describe quiénes son los componentes del grupo de trabajo que se ha creado para abordar esta problemática y que tendrá el próximo martes su primera reunión con un documento marco que definirá sus competencias. Ahí estarán las tres fuerzas y el cuerpo de seguridad, estará también el director general de emergencias, estará el 112, tendremos también presencia de los voluntarios de protección civil. Probablemente haya alguien también, o en algún momento solicitemos la presencia o la participación de alguien de la empresa de recogida de residuos, de trace en el caso actual, y también vamos a integrar a algún representante de las asociaciones de vecinos que son fundamentales para buscar la solución a este problema. La colaboración ciudadana se considera imprescindible para llegar a tiempo a lugares y en el momento oportuno de estos actos vandalicos. Esa colaboración ciudadana es imprescindible y además vamos a intentar crear vías anónimas de tal manera que nadie, ningún ciudadano se vea comprometido ante facilitar alguna información que nos permita llegar a esta gente, a estos pirómanos. Gracias. 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 Gracias.